Bueno, como venía explicando en el video anterior, frente a una ruptura el dolor se hace tan grande que la persona, como una estrategia de su mente para quitar definitivamente de su sistema emocional, energético, de su corazón, utiliza el mecanismo de ver al ex como un malvado, como un monstruo, como una persona egoísta. En un principio sirve porque tú te cuidas de acercarte a tu ex porque tú te repites mentalmente que la persona es mala, es un demonio, es una persona egoísta y ves todo el aspecto negativo. Entonces esto ayuda a cortar en un primer momento lo que sucede que esto después con el tiempo no da resultado porque tú no estás logrando sanación, simplemente alejarte de la persona que te causa dolor. Cortar las expectativas, las ilusiones, las falsas ilusiones que tú tienes con una persona con respecto a que cambie, que vuelva contigo, que haga las cosas bien. Bueno, otra de las estrategias que no da resultado, quizá en un principio sí puede ser que dé resultado, es hacer de cuenta como que no pasó nada. Supongamos que se fue tu ex, te dejó con todo tu dolor y tú simplemente vas de fiesta en fiesta, intentas pasarlo bien, haces de cuenta que no te duele nada. Eso parece una conducta increíble, pero hay mucha gente que hace de cuenta que no pasó nada, se busca otro, se busca otro inmediatamente. Empiezan actividades nuevas, van al gimnasio, tienen un nuevo grupo de amigos. No digo que todo esto esté mal, digo que a veces eso es una distracción y que cuando hay un duelo, cuando hay una separación, en el duelo hay que atravesar por el dolor. Si no, usted no va a encontrar nunca la sanación. Y con esto me refiero a que los procesos de sanación, a veces, y lo digo con experiencia, a veces están marcados por la ansiedad, por la angustia. Permítase usted sentir un poco lo que está en su corazón. No lo quiera ocultar distrayéndose de diversión en diversión, o de copa en copa, o de mujer en mujer. Deje de escaparse de la realidad. Quizá puede servir hasta cierto punto para distraerse un poco. Pero ese tipo de distracción a la que yo me estoy refiriendo y de la forma a que yo me refiero es simplemente una manera de escapar de la realidad, de escapar de usted mismo, de usted misma, de lo que siente. No hay proceso de sanación si usted no atraviesa por el dolor. Muchas personas quieren limpiarse, quieren sacar de la mente a una persona, del corazón, de su sistema energético, pero quieren hacer todo eso y no sufrir. La tristeza, la tristeza, la angustia, hay que conectarse con eso, hay que entender que algo está pasando dentro suyo, en su corazón, y que es muy evidente, y que usted no lo puede tapar ni con copas, ni con mujeres, ni con fiestas, ni con otro novio, ni con otro amante. O sea, en un principio, tanto lo primero que dije, como esto, pueden ayudar. Pero a mediano plazo, a largo plazo, no van a ayudar. O sea, usted puede, en un momento de dolor, divertirse, distraerse, pero no puede hacer de su vida una eterna distracción para no enfrentar el duelo, el dolor, el sufrimiento. Usted va a tener ira, va a tener enojo, va a tener coraje. Llore, agarre una almohada y péguele. Porque sin ningún proceso efectivo de sanación implica tomar todo con amor y bien y sentir todo el tiempo cosas positivas. No se puede si uno está enojado, si uno se siente defraudado, si uno está herido, va a haber enojo, va a haber mucho enojo. Ahora, es importante, en este aspecto, si usted quiere sacar de su sistema un ex, mente, corazón, energía, de su familia, de sus planes, de su futuro, tanto esta cuestión de las distracciones, de escaparse, de sentir lo que usted tiene que sentir en este momento. Usted tiene que permitirse sentirlo. La limpieza o el duelo o sacar de su sistema a alguien no es algo risueño agradable. Va a haber momento de dolor. Es importante que tome en cuenta el siguiente punto, contacto cero. Pero no contacto cero para provocar algo en el otro. Contacto cero porque cualquier puerta que se abra con información de tu ex hacia ti te va a activar. Va a activar el dolor, te va a poner en carne viva el corazón. Entonces, mucha gente dice, sí, Rodrigo, yo quiero alejarme de mi ex. Entonces, voy a aplicar la técnica de contacto cero. Pero a lo poco día la persona me dice, pero ahí no reacciona, Rodrigo. Yo quiero que reaccione, que se desespere, que se inquiete. Así como lo dicen las personas que hablan del contacto cero en YouTube. Contacto cero para sanar, no contacto cero para psicopatear a la otra persona y desesperarle que aparezca. O para manipularla. Estoy hablando de que tú tienes que conectarte con tu dolor. Permitirte que te atraviese tu dolor. No escapar en fiestas, en diversiones, en hacer de cuenta que no pasa nada. O en autoayuda falsa, frívola. Hay que saber atravesar por el dolor. Si tú quieres hacer un aprendizaje, quieres salir sano o sana de todo esto. Entonces, para que eso sea más efectivo, corte el contacto con el ex. Si usted trabaja en el mismo lugar que su ex y todo el tiempo tiene diálogo, todo el tiempo se va a activar sus emociones, su corazón, su energía. Esto la va a enfermar. Tiene que irse del trabajo o él se tiene que ir o ella se tiene que ir, cualquiera sea el caso. Pero es imposible si no sanar. Si no tú vas a postergar la sanación durante uno, dos, tres, cuatro, cinco años, vas a estar así. No tenga sexo con su ex. Contacto cero implica también no tener sexo con su ex porque ese es el peor error. Eso, la sexualidad, hacer el amor, coger, es una conexión energética muy fuerte. Y hasta funciona de cierta manera como una magia sexual poderosa. Entonces puede activar muchas cosas. Bueno, pero algunos dirán, pero Rodrigo, si activa muchas cosas, entonces yo quiero tener sexo con mi ex y activar el amor. Por favor, vea mi video y piense un poquito antes de creer eso. Eso puede ser en determinadas circunstancias, pero estos videos están destinados a personas en una situación específica que está bien claro con lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es la situación? No tenga sexo con su ex. Entiendo que puede tener coraje, deseo de venganza, deseo, si él se fue con otra, usted quiere tenerlo con usted para sentirse elegida por él. No le dé ese poder a él. No le dé el poder de que usted se sienta bien porque él elige tener sexo con usted en este momento. Diez minutos después le va a dar una patada en el culo y usted va a sufrir. Perdón que estoy un poco engripado. No permita que se active la sexualidad con su ex porque eso va a ser una conexión y es una magia en sí, la sexualidad energética poderosa. Entonces contacto cero, no saber nada, no involucrarse, no conectarlo, no estar espiándolo, no hacer una técnica de contacto cero para que la curiosidad, el ego del otro se despierten y acudan a ti a ver qué onda contigo, que por qué no le hablas y tú estabas muerta por él, por qué te callaste 20 días, hiciste silencio. No haga eso. Si usted quiere sanar. Siguiente paso. Escriba una carta y exprese todo lo que usted está sintiendo en su mente, en su corazón. Esto tiene que ver con lo que dije antes. Conéctese con quién es usted, con qué siente, con su dolor, con su enojo, con su rencor, con su deseo de venganza. Que todo eso no la hace una mala persona, la hace una persona herida. Y usted tiene que conectarse y tiene que entender que eso no es bueno, pero en este momento está en usted porque se siente herida, se siente traicionada, abandonada, no amada. véalo tal como es. No para hacer una apología del dolor, sino para entender que usted está así. Y de acá en más tiene que cambiar su historia, pero usted tiene que darse cuenta, analizar, pensar lo que está pasando en su mente, en su corazón. Decir, bueno, estoy triste. Por más que quiera ocultar la tristeza con la bebida, con la droga, con la salida, no se va a poder. O sea, se va a postergar la sanación. Usted no va a lograr la sanación así. Usted tiene que entender que está triste y está haciendo un trabajo de limpieza, un trabajo espiritual para salir de la tristeza. Y eso requiere tiempo e identificar que uno está mal y que uno siente tristeza, a veces siente culpa. Eso a veces lleva a la depresión. Te sientes no amada, no querida. Y, bueno, eso hay que verlo con claridad. No se puede, cuando la persona pide este tipo de ayuda, ¿no? A mí, a veces la persona cree que, de pronto, si el trabajo dura dos meses para sanar, los dos meses, los 60 días, todos los días, cada momento, cada hora, todo va a ser fantástico, maravilloso, porque lo dice Rodrigo. El que cree eso no sea infantil. Usted quiere sanar de verdad, seriamente, entonces, póngase de frente al dolor, vea que hay dolor en usted. No me hace falta verlo, Rodrigo, si me duele. Bueno, entonces permítase sentirlo. Escríbalo, desahóguese, agarra una almohada, tome la golpe, haga actividad física. Y, por supuesto, que también haga todo este tipo de trabajo, sí que lo va a hacer espirituales, psicológicos, emocionales, de escribir una carta, meditaciones, visualizaciones, limpieza. Y eso hay que, en todo caso, acompañarte durante un tiempo. Entonces, contacto cero, no sexualidad con el ex, escribir todo lo que sientes, conectarte con quién eres tú en este momento, con qué sientes, qué estás pasando, no te niegues el dolor. Aunque a veces es desagradable. Siguiente paso, para sanar aprendizaje. Pon en claro qué has aprendido con esta persona. Esta persona, algo bueno te ha dado. Si tú, como una de las estrategias, yo conté que es ver a tu ex como un monstruo, como un malvado, como una persona diabólica, demoníaca, como todo lo malo, bueno, en un principio sirve para alejarte del objeto, de la persona, del ser que te provoca dolor. Pero, si tú quieres hacer el aprendizaje, tienes que trascender este deseo de culparlo y de verlo como un monstruo. Y lo vas a tener que ver para hacer un aprendizaje como un ser humano, con luz, con oscuridad, con buenas acciones, con acciones egoístas. Entonces, ¿qué cosa buena te ha dado él? Sin idealización, sin decir, él me amó y hemos hecho el amor y todo fue mágico, maravilloso. Estoy hablando no de experiencia, sino de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje hubo? ¿Qué cosa te dio la persona? ¿Qué tiene que haber cosas buenas? ¿O qué cosa te quedó a ti de todo este aprendizaje si tú no puedes identificar algo bueno que haya hecho él por ti? ¿Qué le diste tú a la persona? Lo primero que van a decir las personas que hagan este ejercicio yo le di amor. Bueno, le diste amor. Tú te cruzaste la vida de él o de ella para darle amor, para enseñarle. Y la persona elige si tomar el aprendizaje o no tomar. Quizá no lo haya tomado, por eso resultó todo como resultó. Pero, tú haces el aprendizaje, contacto cero, vuelvo a repetir, contacto cero, no contacto sexual. En un principio quizá ver como un malvado, ver todo lo negativo. Después las cosas se van a equilibrar. Y el primer punto era no salir a distraerse y hacer de cuenta que no pasó nada. No se engañe. Haga la limpieza, haga la visualización, haga estos ejercicios que yo sugiero de la carta. Y todo esto va a servir para que en un tiempo breve y profundo y transformador todo esto pase. Porque todo esto pasa. Todo esto va a pasar. Después, sugerencia. Usted se da cuenta que adentro suyo hay una voz que le cuenta una historia a lo largo de todo el día. Esa voz nunca se cansa. Le dice cómo está el mundo. A veces le dice que el mundo es una mierda, que la gente es mala, que todo es oscuro, que usted no va a ser amada, que siempre le pasa lo mismo, que usted no vale. Y cuando las cosas andan bien, la voz tiene quizá una mirada un poco más positiva y le dice que todo está bien y que el mérito es suyo. Y, digamos, no resulta tan amenazador o tan negativo lo que dice la voz. A veces. Hay personas que todo les va bien y la voz interna les dice que todo está mal o que la gente es mala igual. Y, bueno, lo estoy diciendo de manera general para que se entienda. No le haga caso a esa voz. Analícela un poquito. La voz esa funciona de manera automática y le cuenta que el mundo es una mierda en este momento. Si hay dolor, como vengo explicando en una situación como la que yo explico, si usted la está atravesando, sabe que la voz interna le dice que todo es una mierda, que la gente es una mierda, que quizás usted es una mierda y no vale, que no va a llegar el amor, que no va a lograr el amor, que no merece nada, es simplemente una voz en la mente. Es el funcionamiento automático que tiene la mente y usted simplemente escucha eso. Y eso es como un... Eso es, digamos, como que tiene un poder hipnótico. No se me ocurre decirlo de otra manera. Tú te vas creyendo todo lo que dice la voz. Probablemente los mensajes estos de la voz interna que tenemos todos, de este guión interno que no para y es continuo a lo largo del día, que nos relata cómo va ocurriendo todo en nuestra vida, probablemente el mensaje se haya hecho más tóxico, más oscuro, más negativo por el dolor que estamos atravesando. Hay que relativizar el poder de esa voz, lo que sugiere esa voz. La neurosis de esa voz o a veces de uno de hacerle caso a ese guión interno que está en la mente forma parte simplemente del funcionamiento de la mente. Es automático, no es que eres una mala persona si tú tienes una voz que te dice cosas negativas todo el día en la cabeza. Si te dice el mundo es malo, la gente es mala, son programaciones, son frases, son palabras que si tú te las crees y te hipnotizas y te zombificas tú frente a esta voz te va a quitar posibilidades de que se abran puertas nuevas y de avanzar en la vida. Entonces, los últimos dos puntos tienen que ver con el aprendizaje, karma, aprendizaje, ¿qué aprendí? ¿qué me dio esta persona? Sin idealizar, por favor, sin caer en contarnos un cuento rosa y decir él me dio el amor y todo fue fantástico, maravilloso, no, ¿qué te dio? Quizá te enseñó sobre el dolor, quizá te enseñó sobre el perdón, sobre el apego, que es un aprendizaje doloroso, ¿qué le diste tú? ¿tú le diste amor? ¿qué más le diste? Pero obsérvalo con equilibrio, obsérvelo, véalo con claridad. Y por último, para repasar, trabajar en esta voz mental, yo sugiero que este video y el anterior los vean algunas veces como para que estos puntos queden claros. O sea, la limpieza no puede ser llevada solo de manera ritual con alguna, con una ceremonia de alta magia, por ejemplo, blanca, negra, verde, roja, del color que usted quiera, sino que también es un proceso energético, mental, emocional, de comprensión, de conciencia. Por eso yo explico todo esto y el tipo de proceso de sanación o de herramienta que trabajo yo no solo incluye el no mágico, sino también incluyen meditaciones, visualizaciones y otros trabajos para programarnos de manera positiva y salir lo antes posible de situaciones así de mucho dolor y tener una mejor vibración, tener una mejor vida. pero la idea es juntar lo mágico, lo emocional, lo energético, lo mental, tomar decisiones, hacer aprendizaje, seguir una estrategia psicológica, no hacer contacto cero para llamar la atención de su ex, hacer contacto cero porque a usted no le hace bien saber nada de su ex, no tener contacto sexual, hacer el aprendizaje, relativizar un poquito el poder de la voz interna, conectarse con su niño interior a través de una visualización que bueno, ahora voy a subir en estos días, reencontrarse con usted mismo, permitirse estar en el dolor, en una situación incómoda, desagradable, no escaparse en diversiones y en salidas y en fiestas y en drogas y en bebidas y en cigarros y en mujeres y en hombres, o sea, no escaparse. usted ve como un malvado a su ex, bueno, en un principio le sirve, después tiene que sanar y tiene que ver las cosas con equilibrio, ni su ex solo es un victimario ni usted solo es una víctima, hay mucha más riqueza, mucha más profundidad que hay que analizar, en un principio puede servir, pero si usted quiere sanar y avanzar, tiene que usted dejar de ponerse en el lugar de víctima y a él o a ella como victimarios, tiene que analizar lo bueno y lo malo, el aprendizaje, el aprendizaje. Gracias. Gracias. Gracias.